¿Qué tal? Les damos la bienvenida a todos y por supuesto a todas. En esta emisión les vamos a hablar del billete de 20 pesos emitido originalmente por la caja de propietarios pero resellado en 1899 por el Banco Nacional de la República de Colombia. Su caja de impresión fue en Francia y sus dimensiones son de 125 por 210 milímetros. Una vez decretado el curso forzoso u obligatorio de los billetes emitidos por el Banco Nacional una situación de hiperinflación golpeó con fuerzas la finanza de la entidad y ésta se vio obligada a reutilizar billetes que habían puesto en circulación tiempo atrás los bancos privados. En total se habla de ocho bancos diferentes. Los decretos número 507 y número 517 de 1899 autorizaron la circulación provisional de estos billetes. Fueron utilizados, por ejemplo, los billetes previo resello de 1, 2, 5, 10 y 20 pesos de la caja de propietarios fundada en 1872. El Banco Nacional, que es el resello de estos billetes, se fundó en Bogotá el 1 de enero de 1881 siendo su principal promotor el entonces presidente Rafael Núñez y se caracterizó por ser netamente estatal, sin el apoyo de particulares a diferencia de los demás bancos de su época. En 1894 fue liquidado por el Congreso. Aunque su liquidación debió terminar en enero de 1895, se convocó una norma que permitía la suspensión del proceso en caso de conmoción interior y, debido a la Guerra Civil de 1895, el gobierno prorrogó su existencia hasta 1896 cuando fue sustituido por una dependencia del Ministerio del Tesoro. El anverso de este billete de 20 pesos muestra el nombre de la entidad emisora y la denominación en letras en la parte superior. En el centro de la parte inferior destaca una viñeta de un paisaje agrícola y un sello rojo del Banco Nacional que habilita la emisión 3D sellada. Asimismo figuran dos tipos de marcas de agua muy particulares para la época. Una redonda donde se ve solamente atrás luz ubicada, la redonda está ubicada en la parte inferior derecha y muy representativa de los impresores franceses. Y la otra que solo se ve el trasluz en el centro de la faz. En cuanto al reverso, vamos a ver el reverso de este bonito ejemplar. Les tenemos una apreciación. En todos los billetes utilizados por el Banco Nacional como resello se observa la imagen que ustedes observan en el reverso que dice Este billete circula provisionalmente como billete del Banco Nacional de acuerdo con el decreto número 517 del 30 de octubre de 1899 Bogotá, octubre 30 de 1899 Este reverso muestra entonces el sello que valida la emisión. ¿Cuánto puede costar en la actualidad este bonito ejemplar? Teniendo en cuenta que es de finales del siglo XIX y de un valor de 20 pesos En estado regular vale 2.300.000 pesos En estado bueno vale 3.800.000 pesos y en muy buen estado vale 7.500.000 ¿Conocías este bonito ejemplar? ¿Te gustaría adquirirlo? ¿O en su defecto si tú lo tienes ¿Te gustaría venderlo? Dejamos este video hasta aquí para que ustedes puedan dejar sus comentarios y los esperamos para una próxima emisión Hasta la próxima